bienvenidos esto es a un clic la protagonista de esta sección se llama stack stack viene a ser una aplicación sencilla para escanear documentos usando la cámara del móvil con la ventaja de que la aplicación detecta qué tipo de documento es y lo clasifica de acuerdo a ello la aplicación le asigna automáticamente un nombre y lo añade a la categoría correcta además de analizar los datos clave como fecha vencimiento o monto total adeudado para que lo pueda buscar más tarde esta es una aplicación gratuita y se puede descargar por google play con esta app podrás escanear y tener organizados tus documentos y recibos instala ya mismo la aplicación en tu celular anímate y prueba la hora por esto y mucho más esta fue la aplicación protagonista para hoy aún un clic